Música Mamá me dijo ten cuidado que la noche confunde Sé bueno y feliz, ten orgullo de pobre Trabaja como nadie, respeta a quien respeta Y dar a quien le falte Cariño dame lumbre, calma este hambre Tu culo en todas las canciones, mi letra en el desagüe Nací pa' ser desastre, el tego del martes Madrid vomito mi arte, entre esas formas sangre Sé que esos ojos mienten ¿Qué haré con el miedo cuando el miedo sea lo único que aguante? Cuando llegue el día en que no puedas morder tu carne Me buscan los agentes, porque mis señales no se ven por sus satélites Yo soy humano y eso es más que suficiente Yo solo soy porque seré de valientes Aunque me falte el aire, aunque esté debajo de los postes Nací para estar triste, ¿lo entiendes? Si estás tan lejos, ¿qué haces aquí dentro? Ramas azules y encima dioses negros en bucle como desterro Un altar a madera, su por si se rompe los nuestros La droga iba a salvarnos y al final la usamos como el resto La usamos como el resto La usamos como el resto Dibujo en las paredes los ojos que lloran siempre Llevo tatuas en las sienes, las quito desde los trece Si mira adentro llueve, si luego sale hiere Yo no disparo, friego y lavo, bebo lavo el portofuego en este vientre Valió la pena el tiempo que esperé pa' verte Aunque vuelvas a perderme Ya vi el peligro de hacer de la vida una obra de arte Ando con el vacío en la mente Desde siempre Llevo tatuas en las paredes los ojos que lloran siempre Gracias.